Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Gobierno cubano vende cajas de fósforos de producción nacional en MLC. Un paquete de 20 unidades se vende por 4.48. Cada cajetilla contiene entre 65 y 75 fósforos. Restrinciones por coronavirus en Pinar del Río. Solo una persona por vivienda podrá salir a la calle. Las autoridades también anunciaron restricciones del transporte privado y el transporte ligero estatal. Entre cucarachas están los niños ingresados por COVID-19 en el Hospital Pediátrico de Cienfuegos. En el Hospital Pediátrico de Cienfuegos, en donde los niños que están ingresados conviven entre las cucarachas que se pasean en el centro. Más de 150 turistas rusos aislados en Cuba a tratar positivos al coronavirus. Los viajeros rusos han cuestionado la fiabilidad de las pruebas PCR que les realizaron tras su arribo a Cuba. Azul por Esteban. Lanzan iniciativa por la libertad de Esteban Rodríguez. El Partido del Pueblo lanza la iniciativa Azul por Esteban para exigir la libertad del colaborador de ADN Cuba. Biólogo cubano alerta sobre alarmante aumento de casos de coronavirus puede llegar a un catástrofe. Hoy Cuba es el país número 15 del mundo con más casos confirmados diarios de COVID-19. Promedio de la última semana. Y el quinto en América Latina detalló el científico. Accidente en Santiago de Cuba termina con camión volcado en Paseo Martí. Un testigo de los hechos comentó que la llegada de la ambulancia fue muy rápida. En menos de 4 minutos habían 3 y en 4 un carro de bomberos. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video. Por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. El padre de todos los apagones. 11 horas sin electricidad en Pinal del Río. Desde hace dos semanas, varios territorios reportaron cortes de luz debido a veridas, mantenimiento programado y problemas con el abastecimiento de combustible. Ahora se suma la tormenta tropical Elsa. Denuncia cortes de internet en Cuba. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, condenó en Twitter los cortes de internet que realiza el régimen cubano para intentar callar a opositores y activistas independientes. Familia de Artemisa lleva más de tres años a la espera de una ayuda para su vivienda. Fuentes familiares confirmaron a Cibercuba que desde el 2019 Hernández Muñiz y su esposa, Roldán Hernández del Castillo, piden a las autoridades de la provincia que estudien la situación y hasta la fecha no han recibido nada. Doctor Cubano lanza SOS por situación sanitaria en la isla. Mediante un mensaje en video a título propio y en representación del gremio médico cubano, libre el doctor Emilio Arteaga instó a los dirigentes castristas a admitir la crisis sanitaria y humanitaria que vive la isla. Régimen prohíbe entrada a Cuba de otro activista de Lumpacup. El activista cubano Ernesto Oliva Torres, miembro de Lumpacup, en el exilio denunció que el régimen le tiene prohibido regresar a la isla. Solo en revolución, policía de Cuba detiene a padre cubano por llevarle arroz a sus hijos para comer. Un padre cubano fue detenido por la policía nacional revolucionaria de Cuba cuando llevaba arroz para sus hijos quienes no habían comido. Increíble, meteoróloga de la televisión cubana dice que Elsa es una tormenta atormentada. Un hecho insólito, hecho que se registra en la televisión cubana, cuando la meteoróloga aseguró en vivo que la tormenta Elsa estaba atormentada. En Cuba se registran más de 700 acciones represivas durante junio. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó un nuevo registro sobre las acciones represivas cometidas por la dictadura cubana. Denuncian que preso político Pablo Moya Dela tiene 13 días de huelga de hambre en prisión. El prisionero político Pablo Moya Dela cumple 13 días de huelga de hambre dentro de la cárcel, la cual inició luego de pedir atención médica. Esto fue una edición más de noticias del día martes 6 de julio 2021.